Chirina Chirina Kaseg Wafai Ladobe Azizani Choi Daim Labebe Chirina Kaseg Wafai Ladobe Azizani Choi Daim Labebe Bambri Aukasei Tabi wafai Taniyai Lapushbe Harbataniyai Taniyai Lapushbe Harbataniyai Kaseg Azizi Mende Vadaim Nolum Laiti Kaseg Azizi Mende Vadaim Nolum Laiti Buarami Sateki Hanasam Fidayeti Hanasam Fidayeti Fidayeti Hanasam Hanasam Fidayeti Hanasam Even Sun An An Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.